Oye Mami, aquí está tu grupo, Mala Hierba Para Bucaramanga, Colombia, allá vamos Si tú supieras que estoy pasando por tu amor, comprenderías que estoy sufriendo corazón No sé qué hacer, te has vuelto mala y no sé por qué, pero compiendo que sin tu amor no puedo vivir Sé que algún día tú cambiarás y que mi amor tú buscarás Regresa pronto, vuelve a mi lado mi dulce amor, nunca te olvides que yo por siempre te esperaré Te esperaré, te esperaré, te esperaré Te esperaré, te esperaré Y esto va para ti, Mauricio Serrano Sop, el señor de las tecnocumbias Bandido Y en la ciudad bonita, Juan Gabriel Batas Si tú supieras que estoy pasando por tu amor, comprenderías que estoy sufriendo corazón No sé qué hacer, te has vuelto mala y no sé por qué, pero comprendo que sin tu amor no puedo vivir Sé que algún día tú cambiarás y que mi amor tú buscarás Regresa pronto, vuelve a mi lado mi dulce amor, nunca te olvides que yo por siempre te esperaré Te esperaré, te esperaré Te esperaré, te esperaré Te esperaré, te esperaré Pero algún día se caerán las ventas que cubren tus ojos Tarde sea tu lamento cuando veas tu desgracia Mala mujer, mala mujer Mala mujer Sé que algún día tú cambiarás y que mi amor tú buscarás Regresa pronto, vuelve a mi lado mi dulce amor, nunca te olvides que yo por siempre te esperaré Te esperaré, te esperaré Y para todos los DJ de Mundo Tropical Bucaramanga, Colombia ¡Allá vamos! Y como lo goza La linda gente del barrio La Cufre y Antonio Santos ¡Vaya!